La princesa de Asturias ha vuelto al pasado y se ha convertido de nuevo por un día en Leticia Ortiz. La futura reina ha retomado por un momento su antigua faceta de periodista. El pasado jueves, doña Leticia acudió junto a su marido el príncipe Felipe en una visita oficial a la sede central de una de las emisoras de radio españolas más prestigiosas, Onda Cero. Y allí se sintió como pez en el agua visitando la redacción de la emisora. Además, los príncipes de Asturias charlaron con dos de las periodistas más prestigiosas de Onda Cero, Julia Otero e Isabel Gemio. Una visita muy especial para la princesa que volvió a sentirse periodista por un día. Doña Leticia deja así el palacio y vuelve a pisar los pasillos de una redacción. Aunque esta vez, seguro que el estrés de la actualidad y la noticia de última hora no han traído ningún dolor de cabeza a la princesa, simplemente se ha dedicado a recordar. ¡Gracias!